¡Suscríbete al canal! Sí, desde hace rato, güey. ¿Ah, sí? Ah, caray, güey. Fue allá ahorita. Oye, ¿cómo vas con Verdado Shock? Si eres tú ese chico, ¿no? Lalo, 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 Lalo. Marta en este lado. Sí, hombre, claro. Iván Mendoza, integrante de La Corporrisa, donde tiene el depósito, donde también lo puede medir, Ñam, Ñam. Si te entrevisto en Ñam, Ñam, es porque te mamo. O por algún compromiso. ¿Por qué ya me agarraste pedo y me dijiste? ¿Qué compromiso va a tener contigo, güey? Comimos flautas y tomamos clases de flauta vía web y estabas chingijo de al maestro, güey. Yo no podía, güey. O sea, yo dije, ¿por qué Iván molesta tanto al maestro? Porque era divertido. Y aparte, pues, me cayó bien. Me dio mucha risa cuando le dijiste... Este... No eres un mamá, ¿no? No, no, no. Eres pobre. Es que le dijiste... Ajá, que le dijiste... Eres pobre, güey. Y yo, Iván... ¿Qué te pasa? Velo, tiene la pared azul menta, como yo. Los dos somos pobres, carnal. Y todavía volteé a hablar con el maestro. Me dejó de hacer caso y volteé a hablar con el maestro. Y yo, ¿a poco no? O sea, eres maestro de música. Y yo, Iván, estás loco, güey. Y el maestro dijo, ¿la firmó? El maestro dijo, sí, sí soy. Sí, no, ¿por qué? ¡Ahí voy, mamá! ¡Ahí voy! Ya sé que es noche de pichitas. Que su mamá le hace pichitas chiquitas. ¡Ahí voy! Ya sé que es noche de pichitas. En tortillas, ¿no? Sí, sí, sí. En tortillas y una tía rosa, güey. Contentito consomate, güey. No, este... Puré de tomates asombrado con consomate, güey. Quesito Oaxaca. ¿Sus salamis ahí? Sus salchichas, 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 güey. Bien completa la pizza. Yo soy bien fan de esa pizza, güey. ¿Qué otro gusto tienes así? Que es como... Nunca me van a sacar de este gusto. Nunca. Las patitas de pollo. ¿Patitas de pollo? Sí, me gustan muy bien. Las patitas de pollo, las mollejas, esas me gustan a mí mucho. Con salsa valentina, limón. ¿Tú las has probado? Las patitas son chidas. Con Daniel grabando un ñam ñam. ¿Ah, sí? Como que lo chido de ñam ñam es que de repente hacía cosas que normalmente no haría. Y sí, ya, táchenme de fresón y háganme mierda, güey. Pero la patita de pollo no se me antoja. Entonces, pero esa vez Daniel me dijo, unas patitas de pollo. Y yo, venga, vamos a probarlo. Es que mira, yo pienso... Es solo más pellejo, es como otra alita. Es una alita con más pellejo, menos carne. Sí, es como cartílago. Es cartílago que puedes comer. Es que mira, yo siempre he dicho, ¿para qué? ¿Siempre? ¿Desde cuándo? Siempre. No, desde... ¿Qué será? Los ocho. Desde los dos. No, me cargaban en brazos a mí. ¿Y qué decías? ¿Qué decías mientras se cargaba tu tía? ¿Qué decías? Le daban un pescuesito así. Y de pollitas. Yo siempre he dicho, ¿qué? No, que ahorita dice que... Imagínate, el divancito así, bebecito con una patita. Sí, con su patita, con su puñito cerrado. No, en seguro sí. Y su tortillita en la otra. Yo siempre he dicho. Yo siempre he dicho. Me encanta Goku, pero yo siempre he dicho. ¿Qué? Ya ni me acuerdo que siempre he dicho. No, wey, pero si siempre lo has dicho. ¿Por qué se te olvida si siempre lo has dicho, wey? Es que dijiste ahorita que... Tóchame de fresón y así. Pero, a ver, yo siento que... Que los... La gente blanca como tú no se debería disculpar por ser blanca. Es como, wey, ya a mí me tocó ser privilegiado. Chinguen su madre y todos los demás. O sea, no tienes que estar, este... Justificando. Justificando tu blancura. Bueno, pero... Y pidiendo perdón por eso. Pero lo divertido es que tú puedas hacer muchos chistes. Que yo no. No, sí puedes. No, no puedo, wey. No lo mismo que salen de mi boca que si salen de tu boca. Porque la aproximación es distinta. Y es porque yo he vivido la discriminación. Entonces, yo desde este lado puedo hacer estos chistes. Entonces, yo en el... Lo voy a decir. Y es una realidad. En el privilegio de blanco que he tenido, tengo menor posición para hacer ese tipo de chistes. Si alguna vez los he hecho, ya he dicho como es cosa del pasado. Ahora busco hacer los tipos de chistes. Pero cuando veo actos como el de Vallarta, como el tuyo, que incluyen ese tipo de chistes, digo... ¡Wow! ¡Sí! ¡Alguien los mantiene vivos! Y es más auténtico. Porque viene de... Yo lo viví, wey. Ajá, exacto. Yo lo viví. A ti se te ve mal burlarte de la señora que te hace el aseo, wey. Pero a mí no se me ve mal burlarme de mi mamá, ¿no? Entonces... Yo no me voy a burlar de la señora que hace el aseo, wey. Porque es la gente que hace como TikToks con la señora que hace el aseo. A mí es como... Hola, Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia, wey? ¿Necesitas algo? ¿Todo chido? Voy a estar por acá, wey. No estorbándote, wey. Y cuando tengas que hacer esto, me ayudas y me avisas y me cambio de lugar, ¿no? Y hay gente que es como de... ¡Hay que bailar una coreografía! ¡Vengo a trabajar, idiota! ¡Vengo a trabajar, wey! Que te va a la compra de billetesos a la señora. ¡No, o ni eso, wey! ¡Mari, te voy a dejar que agarras una flauta más! ¡Qué horror, wey! ¡Qué horror! Hoy sí te puedes llevar el guacamole que sobre Mari, pero tienes que hacer este video conmigo. Es lo que digo. Es lo que digo. Pero se siente menos ofensivo cuando viene de parte de alguien café que de alguien blanco. Sí, pero definitivamente ponerte a hacer TikToks con la señora que te ayuda con el acero. Sí, no. Aparte, estábamos diciendo que depende de la zona donde vivas, se le dice distintas... Y todavía hay gente que le dice la muchacha. ¿Qué? ¿Qué? Tienes 60 años, no es muchacha. Y aparte va a venir la muchacha. La muchacha, wey. Como si fuera un personaje. Como cuando entras a un foro y te dicen talento. ¿Tú cómo le dices? Está ingresando talento. ¿Qué? Está ingresando la muchacha. ¿No? ¿Qué es, wey? Es como la muchacha, wey. Es como el salvador. Sí, no. Sí, el nivel salvador. La muchacha. Que dan su cafete como cuando te dan el de que dice talento. Ay, no. Y luego peor la banda que les da como... Toma, ponte esto. Ah, sí, que les dan un uniforme, ¿no? Sí, toma un uniforme que soy los Power Rangers. Chinga tu madre, wey. No es un uniforme para hacer mi trabajo, wey. No soy Spiderman para venir a salvar el día, wey. Vino de ahorita que tu casa está limpia porque eres un pinche marrano, wey. Y no sabes limpiar un puto excusado ni trapear un piso bien sin dejarle marquitas, wey. No me des un uniforme. De todos modos me lo voy a llevar. ¿Tú cómo le dices a la señora que te ayuda en el aseo? Hola, Lau. ¿Cómo estás, Lau? Es por su nombre. Pero así cuando platicas, fíjate que Lau así dice... Ah, ya llegó Lau y me dicen quién es Lau. Lau es la chica que me ayuda con el aseo. Y digo me ayuda porque yo hago bastante. Aparte sí. Se ha sido compulsivo, hago un chingo del aseo. Un día le dije, la neta, Lau, la neta. ¿A poco no estoy más leve que otros lentes? Sí. Salvo en la pandemia cuando me... Volví loco. Salvo cuando me persiguió con un cuchillo joven de ahí afuera. No, no, no. Esto era muy triste. Es muy cagado contarlo ahorita, pero era muy triste en el momento. Pero, ¿qué hacía yo en la pandemia? Bebía a diario. Ajá. Todo el tiempo. Y un día alguien me dio como que un... Y sin grabarte como acostumbramos ya a los comediantes. Me dio... Alguien me dio un pase libre que fue como... ¿Ves? Mi novia se la ha pasado peda toda la pandemia. Y yo en mi depresión dije como... ¡Claro! ¡Claro! Todos. Entonces como que sentí que era un permiso oficial para seguirlo haciendo. Y... Entonces era... Bebía a diario, güey. Ajá. Bebía a diario. Mucho. Era patética la situación. Pero entonces... Lau... Cuando sacaba la bolsa de la basura era el momento más vergonzoso para mí en la pandemia. Porque se escuchaban... Solo tomo chela. Buenas botellas. Es muy difícil. Sí, se escuchaba como... ¡Claro! Y las latas así... ¡Claro! ¡Claro! Y yo dije... ¿Por qué no soy... ¿Por qué no tomo whisky? Para deshacerme las dos botellas y ya. ¿Por qué tomo algo tan aparatoso, güey? Y me da mucha pena. Y yo nomás le decía... Perdón, Lau. Perdón, Lau. Y Lau nunca me juzgó, güey. Vamos a saludarlo. Tengo yo derecho. Le mandamos un beso. Y qué risa cuando su mamá se comió un brownie biónico. Estamos platicando eso ahorita con Iván porque... Ah, te comiste un brownie biónico, ¿no? Sí. ¿Lo quieres contar aquí o podemos...? No, podemos contar. ¿Sí? ¿Sí? Cuéntanos este brownie biónico, por favor. ¿Qué te digo? O sea, yo no soy apasionado de... La maconha. De la... Ajá. Como dicen en Argentina, ¿no? Exacto, de eso. De la que dejó con alba salinas. De la que separó a los Beatles. Hay muchos nombres, ¿ah? Para... Para la droga. Queso. ¿Por qué le dicen eso de revender el queso? ¿Tú le dices queso? No, pero he escuchado en la prepa diciendo que... El otro día... Ya, vamos a cortar el queso. Había un güey, mi rey, que dijo... Eh... ¿Qué tal subo el queso? Y yo... ¿Por qué? Ni se parece. O sea, ni se parece. No se parece. Ni sabe. No huele, güey. O sea... Para el caso, yo me imagino que es algo peor, güey. Es una nueva droga. ¿El queso, güey? ¿Me están hablando de... ¿El queso, güey? No, eh... No soy muy apasionado de la marihuana, pero me regalaron unos comestibles, ¿no? Entonces, pues dije... Pues vamos a probarlo, ¿no? Va a estar padre. Me regalaron un brownie chiquito. Y con mi novia le dije... Hay que probarlo. Nos echamos mitad y mitad. Bueno, primero le mandé mensaje al... Al que me lo regaló. Le dije... Oye, güey, ¿cuánto me dijiste que me comiera? No me contestó. Entonces, dije... Ah, hiciste tú tus propias reglas. Porque yo siempre he dicho... Desde que estaba en la cuna. Pero ya sabes qué era lo que siempre has dicho. Ya te dije, güey. Pero recuérdalo. Por cualquier cosa. Que no te disculpes por ser blanco. Exacto, exacto, exacto. Entonces, eh... Pues no me contestó este güey rápido. Pues dije, pues la mitad y mitad, ¿no? Me acuerdo que me había dicho método al micro unos segundos. Para que se active el truco, ¿no? Entonces, le puse 30 segundos, ¿no? No mames, se te hizo un chocolate ahí. Así, un pudín, güey. No, no, no. Se me hizo calientito muy rico. Entonces, vamos a pasar a la parte final de la historia por tantito. Donde, al otro día... Saludos a la suegra de Iván que está viendo esto y que sepa que su hijo compartió un brownie con su... Sí, es cierto. Con su hija compartió un brownie con... Te voy a cortar. Con este gandul. Entonces, eh... O sea, vamos a hacer un... Pasó... ¡Qué rico brownie! Vamos a ver la hora pico. Es que... Vamos a pasar a la parte final donde este güey... Ahorita me regreso. Pero donde este güey me contesta el otro día. Ah, sí, bro. Échate un cuartito nada más. Y mételo solo cinco segundos. Porque si está más caliente, te va a pegar más. Sí, entonces, este... Mi novia... Estábamos viendo Modern Family, güey. Y... Pasó un chiste y mi novia se cagó de risa así, pero... Muy cabronzando, se podía parar de reír. Y yo la estaba pasando muy bien porque todavía mi no me pegaba. Entonces, me estaba dando mucha risa. Como ella estaba ya bien viajada, ¿no? Y ya, güey, ya le... Se empezó a maltripear, ¿no? Que me dijo, es que me siento bien rara. Que quién sabe qué, ¿no? Y que estoy como en un sueño, me decía. Estoy como en un sueño. Y ahí fue cuando te contestó el güey que te lo había vendido. Ah, por cierto. Son de salvia y LSD. No de marihuana. Este... Y entonces yo me la estaba pasando muy bien porque pues la veía ya muy rara, ¿no? Y ya le dije, no, no te preocupes. Aquí yo te cuido, ¿no? Te estaba... O sea, wow. Te lo estaba pasando muy bien porque la veía así muy rara. O sea, te dio risa que estuvieras al lado de... Es que estaba... Siento cosas muy chistosas y aparte decía cosas muy chistosas, ¿no? Y ya me la estaba pasando muy bien. Yo dije, a mí ya no me pegó. Porque estuve como 20 minutos cuidándola nada más. Y sin que... Ya muy pasada, ¿no? Y de repente que empiezo a sentir como me camina un ángel por la espalda. Pero ángel temerario, ¿no? Ven porque te necesito. Iba tocando su arpa mientras caminaba por mi columna. ¿Qué ángel sabes? ¿Lo detectaste? Sí, yo sentía así esos pisitos del ángel, así. Caminando por mi espalda, hasta de esas que le haces así. ¡Ah, caray! ¿No? Y al mismo tiempo sonaba... Y de repente... ¡Hola, bro! ¡La esperanza! ¡Que buscamos tantas formas! Y así empiezo a escuchar. No, de repente ya que me da el Matrix... Dejaste de ser el protector para ser acá el acompañante. Y, güey, me empecé a jmear de risa porque ya me sentí... Bajo el tubo y le digo, mi amor, ahora sí, vámonos, güey. ¡Vámonos juntos! Yo la agarré de la mano y cerramos los ojos los dos. ¡Tómame fuerte la mano que estamos a punto de ir lejísimos! Sí, güey, me fui a la verga, güey. Ya estaba en otro mundo. Y primero me la estaba pasando bomba, ¿no? Pero después como que me empecé a mal tripear también. Porque primero estaba así que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que risa Mother Family! ¡Qué buen guión! O sea, por más que le quería poner atención a Mother Family... No le entendía ni verga, güey. Sentía como que estaba en otro formato, no sé. Pensé que ya era de terror, güey. O sea, como que me empezaba a viajar bien culero. Y o sea, ¿por qué tienen a una colombiana ahí? Pero ya era el menú de Netflix. De que cuando ves cuatro episodios seguidos, dices como... Este güey ya se durmió, no ha respondido desde hace un rato. Y ya te pone como el menú y van... Sí, güey, quería poner atención y nomás no le entendía, güey. O sea, porque decía una palabra y ya después se me olvidaba que acababan de decir. Y así entonces me empecé a mal tripear porque, pues... Jamás había sentido esa sensación, güey. O sea, nunca había sentido eso. Entonces, este... Pues empecé a pensar, güey, si así me siento yo, que ya la he probado. Ahora imagínate mi novia que no la ha probado, ¿no? Y me empezó a mal tripear. Dije, ahorita se va a escapar. Se va a escapar. Tengo que cerrar la puerta. Y va un tico como... Se va a dar cuenta. En su trip se va a dar cuenta que no va algo verga, güey. Que las paredes son azul menta. Y fue cuando tapé la puerta. Entonces, sí, mejor me voy a dormir y ya, mañana será otro día. Entonces ya dejé la tienda. Puse la mesa en la puerta. Y ya que me duermo, güey. Y el otro día los dos despertamos al mismo tiempo así como... Sí pasó. Sí pasó lo que pensamos que pasó. A ver, hay que ver cómo vive ese capítulo de Modern Family. Y no lo encontraban, güey. No mames, güey. En el que Sofía Vergara mata a todos, güey. Es el que vimos anoche. Anoche lo vimos. ¿Dónde está, güey? Pero se ve en Netflix así como 17, 19. Así de que no está el 18. Güey, qué noche, güey. Sí, güey. Esto es un hardcore, güey. O sea, me espanté, la verdad. Un amigo le pasó que estaban jugando FIFA. Y... Bueno, otro amigo le pasó que no tenía FIFA. Y el güey, cuando se comía sus brownies, era muy bueno en FIFA. Coco. No Coco Celis. O sea, es Coco el de... De hecho, en él hice el beat de cómo atrapas a un águila. Ajá. Cómo atrapas a un águila. Eso lo dijo el güey jugando FIFA. Porque igual se me hace un muy buen punto, güey. ¿No? Que... O sea, mi cual se traen aquí a un águila. O sea, cómo le hacen. De que... Ah, y se les aterriza, güey. Cómo atrapas a un águila. Y yo, mierda, tiene razón, güey. Las viste como la acarician. O sea, les ponen cascos y cosas así. Cómo las se tratan, güey. O las crean de chiquitas. Pero cómo atraparon a los papás para quedarlas, güey. Guau, güey. Guau. Cada vez... Y la desmenuzó bien. Sí, güey. Pero ese idiota siempre nos ganaba en FIFA. Y era una época en la que yo estaba muy... Lalo, me zarrarás FIFA. Así de obsesionado con el FIFA, güey. Ya quería que con los dientes chuecos. Daniel. Con los dientes chuecos, el pelo de colores. Y la boca llena de albures. Bueno, estábamos locos por el FIFA. Y llegaba este idiota. Y nos ganaba. Decía, primero denme chance. Necesito un poco de... Se comía su brownie, güey. Y empezaba a jugar FIFA de manera impresionante. Y nos ganaba a todos. Y un día llegó y dijo... Sé que les gané la semana pasada. Les puse una rastrada a todas. A todos. Si créanme que hoy se va a poner peor. Porque me estuve preparando toda la semana. En mi mente. Porque no tengo consola de videojuegos. En mi mente, güey. Y nos volvió a ganar el hijo de la chingada. Yo que sí se preparó. Visualizó el FIFA. Yo no sé qué carajos hacía, güey. Meditó. Meditó. Yo no sé qué carajos hacía. Y otro güey le pasó que estaba en brownies viendo... ¿Ves que? Cuando está el medio tiempo. Cuando acaba el partido. Se ven repeticiones de los goles. Ya había acabado el partido. Se hace un rato. Y este güey está en el sillón sentado. Y dice... ¡Otro gol! Y dice... ¡No, idiota! Son las repeticiones del partido, güey. Eso es buenísimo. No, el güey tira... ¡Oh, otro gol! Ah, no. La repetición. Y ese güey iba en 6-4, ¿no? Ya en... Oye, la gente sabe que esto lo usas para mamar porque no tienes nada en la pantalla. Es que a veces hay notas. A veces hay videos que preparamos. Por ejemplo, el otro día hablamos de Cuauhtémoc Cárdenas, güey. Que lleva 20 años teniendo la misma edad. Sí, cierto, güey. O sirven como para checar trends de Twitter. Pero ahorita no hay nada. Ah, ¿cómo que no sigues al que acabas de entrevistar? Eh... Ah... No, de hecho, no sabías. Ya lo he dicho aquí en Neurosis y ánimo, güey. Sin ánimo de ofender ni nada. Le dio un follow a todos porque... Como que me da agua como todo el mundo estaba peleando en Twitter. Entonces dije... Ustedes peleense en Twitter. Yo solo le voy a dar follow a actrices porno. Entonces, mientras la gente se pelea en Twitter... Yo veo... Divertidísimas... Y te comprometiste con el hecho, ¿verdad? Actrices... Sí, cierto. No está mintiendo, ¿eh? Sí, miren. Sí, no lo promuevo, pero para mí fue una manera muy cagada de decirle a la gente... Ah, tú entraste a pelearte a Twitter porque un algoritmo lo dicta. Yo entré a ver porno. Es como... Es una contracultura muy inmediata. Es hacer contracultura inmediata. Tienes un podcast de miedo. Sí, de hoy qué terror. Con Solín. Con Solín y con Alex Quiroz. El que sí es de verdad. Te estabas jodiendo. Le dije, no voy a ir. Dijo, ¿por qué? Y yo, ya le di mucha gente... Ya le di mucho a la gente un contenido donde estoy borracho. Ni uno más. Ya. Ya. Si no lo han visto, ahí está el comozón. Ya. Güey, algo que no dijeron en eso. Algo que creo que no saben el comozón es que... Hablo muy rápido porque mi anécdota era muy larga. Y se me hacía una falta de respeto para todos los comediantes que estaban ahí. Que esa anécdota del famosísimo show del Doctor es muy larga. Entonces le dije a Ricardo, ¿sabes qué? Ok, te lo voy a contar, pero voy en chinga porque se me hace una falta de respeto para todos estos dudes que están aquí. Le empecé a contar así la venda. Eh, fiche Ricardo, está hablando en putiza, güey. Porque la anécdota es muy larga y si la contaba a este ritmo, no íbamos a acabar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, siempre ves así a Juan Pablo. Lleva 20 años. Es de mierda, güey. Un chabra, está Juan Pablo Valdés. Tiene su corazón. Bueno, pero les decía que sí, tengo un podcast donde contamos historias de terror. Bueno, no es podcast porque ni lo subimos a Spotify. Es un programa de YouTube. A mí me da más terror que Alex Kiros me empede y me vea, observe mientras me pregunta cosas incómodas y se ría. ¡Qué risa, amigo! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hablar del depósito. Ahorita vamos con el depósito. Bueno, pero el chiste era que Solín, pues, siendo parte del programa, tiene su pasado de familia santera, ¿no? Entonces, ahorita que estaban hablando de las águilas y los halcones y así, fuera de cámara. Invocaron a la abuelita de Solín. La abuelita de Solín era bruja. Como el meme ese de, a caray, y nos contó Solín que una vez era una bruja buena porque cazaba a las brujas malas, ¿no? Canta el concepto bruja buena. Entonces, que una vez, bruja blanca, ajá, entonces que una vez... Son buenas y cantan en las películas. Y como, no me acuerdo si era un halcón o un águila que bajó a agarrar, a llevarse a un niño, güey, del rancho donde vivían. Pero ese halcón era una bruja, entonces la abuelita mató al halcón así con una escopeta. Y le dió en su madre y salvaron al niño. Entonces, bueno, en el momento, wow, ese mito suena por todos lados así, realmente... O sea, la abuelita de Solín... Es mitómana. No, espérate, espérate. Necesitaba dispararle un halcón y se me encuentra. Mató a un halcón porque vio que se iba a llevar a un bebé. Ajá, ¿vio que se lo iba a llevar o porque ya se lo estaba llevando? Porque ya se lo estaba arrastrando. ¿Dónde estaba el bebé? En el piso. ¿En su casa? Sí, o sea, es que... No, en el campo. Estamos hablando como de que era hace mucho. ¿Por qué dejaron un bebé abajo de un árbol, no? Con todo respeto a Solín, su abuelita, ¿sigue con nosotros? No, ya se murió. Bueno, descansa en paso. Pero sí se echaba a sus choros. ¿Por qué? No, pues muchas gracias por haber apoyado en ese momento. La neta, todos los videos que hay de halcones llevándose bebés en YouTube han mostrado que son falsos. Entonces, si no me creo el video, menos le voy a creer a la puta Solín. Y menos va a creer que le atinaste sin tirar al bebé. Y menos va a creer que el bebé en la caída no se puso un vergazo que le hizo un daño a largo plazo. De hecho, me rozó la bala, güey. Me rozó la bala. Cayó así, por eso tiene la nariz así solida. Por eso tiene nariz al concito. ¿Estás bien? Sí, abuelito, no te preocupes. Yo estoy bien, abuelito. Todo en orden. Todo en orden. ¿Ok? Todo en orden. Sí, me subió el balcón, pero... Perdón, la bruja, la bruja al con... Pero qué bueno que le disparaste con tu... Con tu... Con tu... Pinche... Precisión de Tom Sawyer. Gracias. Porque trae una escopeta a la abuelita. Voy a invitar a Solín a que nos cuente... Necesito ya la información directa de... Y según su abuela, su abuela está entre nosotros. O sea, se murió, pero está entre nosotros. Entonces, igual le puede venir la abuela si quiere. Que venga. Que venga, güey. Yo traigo a la mía. Que venga. Yo ya lo he dicho muchas veces. La pandemia estuvo tan aburrida que se vio un fantasma. Oh, wow, qué chido, güey. Algo distinto. Pinche 2020 de mierda, güey. Bad Bunny está en la WWE. Así de... No lo critico. Se está divirtiendo un chingo. Se está divirtiendo un chingo. Pero así de distinto está el mundo. Ahorita, Bad Bunny está en la WWE. Decídenos, güeyes. No están aburridas. No te gustaría ver un fantasmita. Decídenos, güeyes. No, güey. Mi pandemia cambió. ¿Cómo Bad Bunny va a estar luchando? Y yo les dije, güey. Ricardo Pérez y Jerry lucharon. ¿Que Bad Bunny no lo haga? Jerry, que no se mueve rápido. Para grabar. Bad Bunny, que no lo haga. No, pues sí estuvimos entrenando. La verdad es que estuvimos entrenando para esa pelea. La verdad es que estuvimos entrenándolo. Gracias a mí. Eres un gran imitador, ¿eh? Algunos me salen. Sí. ¿Qué onda? No inventes. No manches. Respondió preguntas en Instagram, Jerry. Y me dio mucha risa que encontré. ¿Cuántas veces dice la misma? Esto no voy a decir que me lo mandó, pero yo no lo descubrí. Me lo mandó alguien más. Ajá. Sí, lo que estoy haciendo es adelantar las historias para que no tengan que escuchar toda la respuesta completa. Pero es como, peor cruda, ¿no? Y la gente le empezó a contar anécdotas y estuvo muy chistoso la cantidad de veces que dijo. Vene a tres hijas de... Fíjate, cambió. Híjoles, ¿qué? Híjoles, yo creo que... Híjoles, ¿o no? ¿Estamos? Híjoles, la verdad. Híjoles. Híjoles. Un shabrat a Jerry. Un híjoles a Jerry. Eh, Jerry, Jerry. Le mandamos un híjoles a Jerry. Híjoles. Entonces ya, el Kioña ya pasó de moda. Porque el Kioña ya, ok, ya, es un cliché, ¿no? O sea, me imagina cuando lo entrevistaste, este güey cuando lo entrevistó le puso al título del video, Jerry el Kioña. Así como, pa' que ubiquen, güey. Pa' que nadie sabe su apellido, ¿no? ¿Sabes el apellido de Jerry? No. De madre, güey, trabaja con ti. Güey, si lo quisieras demandar mañana le tendrás que hablar a alguien, oye. De hecho, luego cuando le hablan por Gerardo, yo digo, ¿quién verdad es Gerardo? Bueno, ¿qué pasó? Híjoles. Que hablan del banco y el güey, híjoles. Híjoles. Híjoles, ¿cómo que tenía que pagar impuestos? ¿Me explicas eso? ¿El SAT? Ay, güey, no. Me mamó que me entrevistabas a Jerry. Pero bueno, estábamos en la historia de Solín. Solín está con nosotros aquí probablemente, y su abuelito también. Solín Santero. Los halcones. Que sé quién roba a los bebés. Hablando de ese tipo de señoras en un nuevo caso. Con todo respeto. Me tocó nosotros en vacaciones. Ese tipo de señoras, dice el radio. Ajá. Ese tipo de señoras. ¿Qué creen en eso, güey? Ajá, sí, sí. Íbamos, en Semana Santa íbamos a una casa de campo. Y pues los vecinos llevaban también, pues como su abuelita. Y su abuelita nos dijo, yo sé hacer llorar a una pluma. Órale, ¿no? Pues todos morridos. Dice, a ver, enséñenos. Y apretaba la pluma de una forma y salían gotitas, güey. Y se dice, wow. La señora se despejó en un momento y un primo le quitó la pluma. Y si querés, se le cayó un algodoncito. Con agua. Se le cayó su liche truquito, güey. Se le cayó su truquito. Se le cayó su ingenio para sorprender a los niños, güey. Y se le cayó su truquito, agarró su pluma y... Hay un algodoncito, güey. Ay, güey. Estábamos... Íbamos a mencionar el depósito. Un éxito rotundo. Un éxito rotundo. Muy programa, eh, güey. El mejor programa de la corporeza. La neta, la neta, la neta, güey. Pues yo no lo iba a negar. La neta, güey. La neta, güey. Hay un muy buen crítico de contenidos que se llama Chema Solari. Y Chema Solari hace muchísimo, puso como... ¿Por qué no existe un podcast en donde...? Dice, todo el tiempo... Y tiene razón. Dice, todo el tiempo vemos podcasts donde están las mismas personas hablando con las mismas personas. ¿Cuándo vamos a ver uno donde se vean personas completamente distintas que no sean del medio? Y de repente salió el depósito y dije... Tremendos hijos de fruta. Híjoles. Dije, híjoles. Dije, híjoles. Híjoles. Y vi los impactos que tiene. Dije, híjoles. Híjoles. Está bien verga. Está bien chiste. Y le sigue yendo mejor y mejor y mejor. Sí, sí, nos va a chiste, la verdad. Me encanta que convirtieron a banda... Famosa ya. En celebridades, güey. Celebridades. ¿Me puedes platicar de las celebridades del depósito? Sí, sí, sí. Por favor, cuéntame. Cuéntame de los ganilleros. Cuéntame de... Cuéntame de todos ellos. El payo también ya fue celebridad. Ya estuvo... Incluso estuvo en el podcast de Alex Fernández del payo. Hablando por teléfono. Pues que es como nuestro changoleón, digámoslo así, ¿no? Es como... Un invitado que llegó de la nada y le cayó muy bien a la gente. Y este por ocho. Pero muy buena onda, o sea, no te paso. Y ya, pues la gente... Güey, se ha ido hasta Veracruz porque la gente lo invitó. O sea, como dimos su número de teléfono para que lo contrataran, la gente luego le... ¿Contrataran para qué, perdón? Porque es mecánico. Ok. Entonces dijimos, si quieren contratar a un mecánico, aquí dejamos el número. Yo no la mando. Ajá, siempre, siempre hacemos eso. Pero a este güey, como le encanta el pisto y así, la gente nada más le mandaba mensaje así como de... Oye, mandame un saludo, ¿no? Pero el paio ya no sabe leer. Entonces solamente le tenían que mandar notas de voz, güey. Porque no sabe leer ni escribir. Uy, enséñale a escribir al paio, güey. Regresenle el favor. Y entonces, un día me mandó un mensaje y me dice, este... ¿Qué onda? Oye, fíjate que bueno. ¿Cómo te encuentran entre sus contactos como Iván Calderón? O sea, te ponen un emoji tuyo. Iván Mendoza. Iván Mendoza, perdón. Oye, ¿qué te iba a escribir? Y puse Iván Calderón. Y yo decía, ese es otro Iván, ese es otro Iván. Iván Juárez, ese es Juan Juárez. Iván Mendoza. Porque en el live que hicimos, este... La única forma de contactarlo era, pues, por teléfono. Entonces, este... Pues yo le tuve que marcar desde mi celular. Que me arrepiento hoy en día. Porque luego me marca a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana, para que se la cure. O sea, tienes que ir a mamar a su güey. Y es su manager. Y es su manager. Y es su manager, el Iván Mendoza. El Iván Mendoza ya es manager del payo. Entonces, un día justo me manda un mensaje y me dice, oye, fíjate que voy para Veracruz porque unos fans me dijeron que fuera y que me daban todo pagado. Y ya de repente el payo y sus fotos en las playas de Veracruz. ¡Oh, güey! ¡Qué divertido, güey! Entonces, él es una celebridad, ¿no? Hemos tenido... Al que también hicieron celebridad, que hasta abrió su Instagram, fue al chofer de... Al Rigo. Este, también. Y al... También otro muy famoso, pero con otras circunstancias, fue el organillero. ¿Nos puedes... Se puede contar un poco de... Sí, la gente ya sabe que tuvimos un live, ¿no? En donde dijimos, ¿qué puede pasar si reunimos a mucha gente borracha de barrio? Gran idea. Que algunos se drogan y que no nos conocemos entre todos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor? ¿De quién fue la idea? ¿De Lalo? Luego dijo como... No, pues cuando estábamos platicando sobre el live, dijimos... O sea, como que los dos dijimos, a huevo, vamos a tener los mismos invitados, los que más les gustó a la gente. No, pues sí, pues hay que tenerlos juntos y así. Como que, la verdad, Lalo y yo no somos buenos para pensar en las consecuencias. Güey, qué gran. Qué gran definición. O sea, pensamos en accionar, pero no en las consecuencias. Sí, y corte a... Mister Iwana reventándole una pinche silla en la espalda al güey. Güey, por eso hacen cosas geniales. Vale verga, todo es muy impulsivo, güey. Y pues ya los invitamos, güey. Y el organillero... Llegó pedo. Se monió. Se metió piedra. Se metió con marihuana. Y dijimos... ¿Cómo? Se metió marihuana... ¡Guaca! Y disfrute, ¿no? Oye, ese día está andando... Trae la trifase, como diría el diablito. Trae la trifase. Trae la trifase. Sí, dijimos, oye, pues para eso trabaja el muchacho, ¿no? Para que disfrute su dinero. Pero si le agarramos alcoholes, cuatrifase. Trae la cuatrifase. Trae la cuatrifase y... Estaba como muy castrocito, como todo el tiempo en el live. Muy intensito, ¿no? Entonces, era como de... Sí, bro, ya. Ahorita vamos. Dame chance, güey. Estoy conduciendo un programa. ¿Me puedes dar un poquito de chance? El otro vato, dame chance. Estoy en piedra. Dame tu celular. Y, pues, entonces empezó ahí a aplicar... Bueno, acabando el live, güey, todos muy contentos, ¿no? Todos jijijitos, jajaja. Y ya, pues, al final resultó que ese güey estaba haciendo guñeradas. Estaba robando dinero del hermano de Lalo, güey. Y se estaban robando unos pomos que habíamos comprado para el live. Pero, ¿cómo se los estaba robando? ¿A dónde los metía? Eso fue chiquito. Y ya, güey, pues, hubo ahí... Hubo el sacón de pedo. Le dijimos que se fuera y no se quiso oír. Esto posterior al live. Sí, sí, ya. El live, jijijijijajaja. Sí, el live, oye, qué risa. Ya llegó el post-live, ¿no? Al final del live, nosotros así, Lalo y yo, como... Oye, qué buenas ideas tenemos, ¿eh? O sea, no pasó nada. Fíjate que todos son muy agradables aquí. Ya acabó el en vivo y ahora vámonos en vivo hasta el día siguiente, ¿no? Exacto. Entonces ya estábamos en el post-live. Y ya, güey, pues, hubo todos esos sacones de pedo. Lo madrearon, lo organizaron. No, a ver, espérate. Acabas de brincar de cero a cien. No, no, no. Te dije... O sea, él... Se puso... Es que se puso loco. Se puso impertinente. Y... ¿Qué habrá así? Y quería... ¿Quién sabe? Yo creo que el alcohol. El alcohol sí lo daña mucho. Pero, o sea, hizo ñerada, se quiso robar cosas. Bueno, se estaba robando cosas. Eh... Se sacó un tiro con el hermano de Lalo. Y... Luego seguía ahí como que... Venga, este puto, es que quién sabe qué, ¿no? Nos empezó a acusar a nosotros de rateros. Así como... Ustedes tienen... Se quedaron con mi mochila y con mi chip. Es un chip. Es un chip. Es un chip. Cada vez que realmente necesitaba un chip, se lo ponía ahí. Disculpen. Soy Arturo Jiménez. Necesitaba el chip para reubicarme. Sí. No soy organillero, soy pianista. No soy organillero, soy pianista. Listo. Necesitaba el chip. Comprimiso. Voy a mi casa y cuchar a Chico. Entonces, yo estaba de calienta huevos. Y, pues, queriendo golpear a alguien. Entonces, salieron y lo golpearon, ¿no? O sea, él se quería partir la madre con alguien. Él todavía ganas de karate, ¿no? Ajá. Entonces, salieron, lo golpearon. Y nos metimos otra vez. Fue como de, ya acabó, ¿no? O sea... Listo. Ya acabó. Ya lo sentaron. Ajá. Entonces, él seguía, ¿no? ¿Quién lo sentó esa vez? ¿Se puede saber? No se puede saber. No se puede saber. Esa primera vez... Sí sé quién lo sentó. Fue Dios. Fue Dios. Fue Dios el que lo puso. Fue una persona alta. Y entonces, él seguía así y todavía decía, pásense de verga conmigo, pásense de verga. Porque mañana me toca a mí, ¿no? O sea, como que él quería que lo matáramos. Para que él mañana regresara de la tumba y matarnos a todos. Y les jalaba los pies. Mañana me toca a mí, güey. Así decía, pásense de verga, mañana me toca a mí, mañana me toca a mí. Les damos la bolita del solín y yo, güey, van a ver, güey. Y ya, güey, como... O sea, cuando lo putearon, pues nos metimos y él seguía gritando. Entonces dijimos, ya, mejor. Ya no hay que pelarlo y así. Entonces, yo me fui a seguir echando la chorcha, ¿no? Así como... ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Agarraron un cheto. Ahí estaba. Ahí había chetos, ¿no? Así. ¿De qué chetos había? Obviamente. De chetos de queso de la central. El pinche bolsón este, güey. Sí, a huevo. Compramos dos bolsones del Rolos, güey. Dos pinches bolsones de chicharrón. Güey, esas son buenas. Nomás yo las vi en los mercados. Güey, esas saben más vergas. Saben hasta más a queso. A mí me gustan más esos chetos. Sí, es que le ponen queso natural, ¿sabías, güey? Las hacen con un queso holandés, güey. Lo dejan secando y se lo rayan encima. Pero saben más a queso. Luego los bañas en salsa y haces un caldo. Ah, y se hacen esponjitas. Te hacen un caldo que ya lo sirves de esquina de bolsita. Si tienes ocho años, güey, y estás en tercero de primaria. Oye, oye, yo todavía me los como así. No mames, güey. ¿Qué dice tu estómago de eso, güey? ¿Todavía se comen el cheto cajita ustedes? Sí, claro, güey. No, yo dejes acostumbrarse mucho el cheto cajita, güey. Cuando la cajita empezó a salir color cheto cajita, güey. Uf, güey. Están buenos. Sí, se te hizo, estás salivando, Rodrigo, güey. ¿Podemos ir por el cheto? ¿Podemos ir por el cheto? Ahorita, ahorita. Entonces, bueno, entonces, este... Te iba a decir, me da asco como se asolean la cantidad de sol que toman cuando están reposando, güey. La gente que los vende. ¡No, idiota! La bolsa de chetos, güey. Me da asco como se asolean la gente que los vende. Huele mucho a queso. No, de repente los ves... Es que por mi mamá me explico y yo no me las veo las horas que le da el sol a ese hijo de su puta madre que los vende. No, no es cierto. A la pinche bolsa esa, güey. Se me tienen frescos, güey. ¡Ay, chinga, tu madre! Por ahí sacan el sabor a queso, güey. Empiezan a hacerse unas humedades ahí, unas actitudes. Bueno, entonces, se hagan comiendo chetos. ¡Ey, ¿dónde están más chetos? ¿Les ofrezco más chetos? ¿Les ofrezco más chetos? ¿La guama? Y de repente... De repente veo como toda la gente empieza a irse otra vez a la entrada, ¿no? Y dice, ¿está pasando algo otra vez? O me eché un pedo y ya se van todos, güey. O dije algún comentario pasadísimo de verga, güey. O la gente ya se molestó del ambiente, ¿no? Dijo, ya la gente se molestó. Entonces salgo, güey, y así como atravesé la puerta, pinche calle llena de humo, ¿no? Y yo así como de verga, ¿qué pasó? Y ya me dicen... Es que el organillero quemó un coche. ¿Quién informó eso? El que lo puteó. El que lo puteó la vez anterior, ¿no? Porque sé que se le viene... Ajá, entonces salgo, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, este... El organillero quemó un coche. ¿Cómo que quemó un coche? ¿Cómo que quemó un coche? ¿Cuál coche? Y dice, no, pues ese era ya. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que quemó un coche, güey? Y dices... Güey, no quiero que sea mañana, güey. Ya, un día... Güey. Güey. ¿De qué es, cabrón? Un día está en una bodega chupando cervezas mientras se caigan todos de risa. ¿Y está quemando coches, güey? Así es, quemó un coche. Y fuimos a ver el coche. Entonces, la teoría fue... ¿Pero quemó todo? No, no, espérate. La teoría fue... Este güey pensaba que este coche era nuestro porque estaba cerquita de donde estábamos. Pero no, era de un vecino. No, no. Güey, qué horrible. O sea, su noche fue como... En picada. En picada, poco a poco. Bueno, ya me emocioné mucho lo del coche, la verdad. Te emocioné mucho. Tú dijiste, yo no tengo nada que unir en esto, güey. Qué divertido. El coche en llamas. Lo único que quemó fue el cofre. Y me informan que había un perrito adentro. ¿No? No siento que había mal viajado. ¿Y así? El cofre. Ajá. Entonces, este... ¿Con qué lo prendió? Pues mira, tenemos varias teorías. Por favor. Uno que tiene poderes. Es la primera. Tienen poderes. Uno tiene poderes de fuego. Así que sigue te burlando de la abuelita del Solín, güey. Ajá. Uno tiene poderes de fuego. Es la teoría uno. Este es Mama Dragon Ball, güey. Teoría dos. Le habló a la abuelita del Solín. Para que le ayudara a quemar un coche con brujería. Teoría tres, güey. Teoría tres. ¿Qué pobres? ¿Qué idiota estás, güey? Pues tenía mona y encendedor. Entonces, con eso se puede incendiar algo. Claro. Teoría cuatro estuvo chingando alcohol, ¿no? Pudo haber reventado una de las que le robó y... Yo, pues, acomodé las teorías como de mayor credibilidad a menos. Este, la de menor es que tenía tíner y con eso incendió el coche. Pero te digo que solo incendió el cofre. Y ustedes llegaron a apagar el cofre. No, ya estaba apagado, gracias a Dios. Continúa, por favor. Y, pues, ya salieron los vecinos del coche, ¿no? Y, oye, pues, es que... ¿Por qué salieron los vecinos? ¿Por las llamas? Yo creo que porque había un montado a la calle y su coche tenía fuego. Yo creo que por eso salieron. Entonces, este... Salieron y ya dije... Para que no bajen en la calle. Siempre hay alguien viendo. Siempre va a haber una señora que... Es la que detectó el coche en llamas. Es su muchacho. Entonces, le dijimos... No, pues, es que ese compa no lo conocemos, la verdad. Y nos dijo... ¿Cómo no? Pues, si ustedes lo estaban madreando aquí fuera de la calle. Y nos dijo... ¡Ah, caray! ¡Ay, están muy al tanto! Señora Chapoy, no sabemos que usted era la vecina. Uy, pues, qué chismosa, señora, ¿eh? Y ya le dijimos... Ya le dijimos... No, no, es que más bien él entró. No lo conocemos. Entró a hacer disturbios. Y, pues, lo sacaron a punta de golpes, ¿no? Punta de vergasos, más así. Y ya, pues, yo creo que... Pensó que era el coche de alguien de nosotros. Y por eso lo incendió. Y ya, o sea, los vecinos como muy buen pedo. Muy relax. Como entendiendo la situación. Que fue mentira. ¿Qué no fue? ¿Qué es lo que uno te hubiera dicho como... ¡Ey, ey, 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 ey! A mí no me engañan. Yo los veo. Yo estaba viendo el live. Lo vi hace rato en su live. Luego vi los vergasos. Luego vi el coche y... Quiero decirles que soy muy fan de lo que... ¿Por qué no siguió el live? Hubiera estado... Imagínense de que... No mames, güey. Yo te he hecho el live estos, güey. Mírate de la cotorriza, güey. Estos cabrones, güey. En su live queman cofres, güey. Inclusivo, güey. Es que me han cofres. Sí, no lo grabamos, güey. No hemos grabado varias cosas. O sea, esa... O sea, no estuvo grabado eso. No estuvo grabado. Espérate, con termina esta y ahorita nos dices la segunda, güey. Por favor. No, pues ya le dijimos al compa... No, pues, o sea, pues te podemos ayudar, ¿no? O sea, no te vamos a pagar todo, pero te vamos a ayudar. Y ya quedamos en darle la micha de lo del cofre. ¿Quién calculó cuánto cuesta un cofre en llamas? El que lo vergüeó. El organillero. Él dijo... Ah, y confiaron todos. Y él ve que estaba en piedra, marihuana, alcohol y no sé qué. No, 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 el chicken. El chicken. Ah, la persona que volvió a sentar al organillero. Ah, él dijo... Tuvo que sentarse de otra vez, ¿no? Ha de ser esto, son tantos. Me decían que la persona que lo sentó dijo la frase... Necesitaba un poco de karate. ¡Sientase! No, o sea, esa es una palabra mía de... Cuando a alguien le van a dar una pinche madre, ¿sabes? ¿Cuál es? De una media hora de karate. Media hora de karate. ¿Había escuchado esa? No. Porque cuando imitaste el podcast del Tercer Mundo, te mofaste del pacer. Esa es la de media hora de karate. Entonces esa persona dijo... Ah, un cofre... ¿Por qué esa persona sabe que un cofre en llamas cuesta lo que hayan dicho que cuesta? No sé, nosotros... ¿Por qué es chofer, güey? Entonces sabe... O sea, ahí se fue el presupuesto. Y sentimos que era una cantidad baja y dijimos ya no hay que moverle. De acuerdo. Y ahí... Apoquinaron, ¿no? Vámonos. Las malas decisiones cuestan. Acabamos de meter un buen boletaje. Toma. Ponle aguacate al tu pinche cofre, güey. Ponle verga, güey. Es más, ponle un... El de pielecita de enfrente, ¿no? No coge el de pielecita para que no se te rayen. Y así fue. Póngale un número. Llegó a la patrulla, pero le dijimos, como señoras, ¡ahí va! ¡Ah! Porque el organillero... Dijimos, ¡ahí va oficial! Pero creo que ya nunca lo agarraron ni nada. Y ya el otro día le mandó mensaje a Lalo que le iba a romper su madre y así. ¡Ah, guau! O sea, siguió. Ajá. O sea, como que él le entendió que todos estábamos en su contra y él no hizo nada. ¡Ay! Mejor la puede encontrar ayuda el organillero pronto. ¿No? Sí. Dice que le quitaron la licencia, güey. Porque tenía la de 5 de mayo ahí en el Zócalo, güey, que es la chirra, güey. Dijo, no, güey. El consejo organillero, güey, no puede aceptar. Entonces, si ustedes ubican al organillero, si han visto el depósito, si lo ven, no le den dinero, por favor. Jódenle, porque debe un cofre, güey. Seguro no lo va a pagar, no le den. Lo va a utilizar. Todavía debe un cofre. Lo va a utilizar para sus drogas. Había una tradición antigua que cuando le dabas al organillero dinero le decías, Eh, pero cualquiera lo toca. Y te respondían, pero no cualquiera lo carga. Eso sí, está bien pesado, la verdad. Y con el tiempo cambió a que ya dices esa frase y te dicen como, chinga tu madre, güey. Que viste a la verga, güey. Es como el de los rengeles, ¿no? ¿Volado? Pero ¿por qué se visten como Juanito el cartero los organilleros? Con todo respeto. ¿Por qué son como polis? ¿Por qué son como vigilantes de la música aleatoria? ¿Por qué traen ese traje? Me encanta el traje del organillero. No sé, pero ese es un uniforme que sí te hace ver organillero. O sea, si yo me pongo un uniforme de café, voy a parecer organillero. O sea, no sé si es el café de la cara o el café del uniforme que te hace verte organillero. Te pego una pared del Iván y se... Es su camuflaje. Güey, nunca... ¿Viste alguna vez un video que subí donde me están haciendo un edit para un flyer y quieren quitar el color cartón de atrás y quitan mi cara? ¿La computadora cachó el mismo color de cartón que el de mi cara? Pero me encanta el orgullo. El orgullo con el que le juntas. De eso se trata, güey. Para que no se sienta menos la banda nunca, güey. Nunca, güey. Pero ¿eso fue el estado del depósito? Y te frené el segundo dedito. Porque dijiste, nos han pasado varias cosas como la del incendio del coche. O... Cuando se convulsionó Lalo. Eso no fue el día que luchó, además. Guau. También un día se empezó a agarrar pirrotazos con dos chaparritos en el camerino. Y eso no era parte de live. Eso era Lalo viviendo la vida. Lalo siendo luchador. Lalo siendo luchador. Viva la vida de Coldplay y Lalo. Here's the... Por cierto, hoy es el cumpleaños de Lalo. No sé cuándo salga esto, pero feliz cumpleaños. Y un shoutout a Lalo le saldrá siempre. Che genio. Yo también. Pero eso pasó. Estábamos... ¿Cómo que se convulsionó, güey? Ah, sí. Pero, o sea, ¿por qué? La actuación, güey. Pues, ¿por qué el tonto? Te digo que no pensamos en las consecuencias, ¿no? Entonces, fuimos a grabar el depósito exclusivo donde trabajamos con los invitados, ¿no? Entonces, fuimos a tatuar a alguien. Y, pues, ya de pasada nos tatuamos nosotros, ¿no? ¿Qué se tatuamos a veces? Yo me tatué el reloj. ¿El Goku? ¿El Goku? No, el relojito de la paleta. Ah, ok. Y Lalo se tatuó aquí unas garras de los perros del mal. Entonces, este... Pues, cuando entrevistamos a los tatuadores, les preguntamos, oigan, ¿y qué es lo que no recomiendan para llegar a tatuarse, no? Y dijeron, no, pues, que no vengan crudos, que no fumen marihuana, que no vengan en ayunas y que no vengan desvelados. Y Lalo hizo todo. Y Lalo dijo, jod, my, todas las cosas que acabas de decir, güey. Y, pues, ya, pues, su cuerpo dijo, yo ya me voy a la verga. Lalo. Se estaba tatuando y se quedó ahí como... Sí, güey. No mames. Y el tatuador que yo tenía ahí como... Tiene un rayón. Las garras son reales. Sí, las garras... Los rasguños de garras son reales. Sí, pero tampoco lo grabamos porque... Y Tsel, que es la que nos graba... Sí, sí, la conocemos. Ajá. ¿También les quedó mal? No, Chamea, muy chido con ustedes. ¿Por qué iba a decir? El Tsel también nos quedó mal. Hay como que la gente una puntos. Y entonces... No, 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 ¿por qué? Porque aquí se ha quemado muchas veces a Jerry. Es que un día llego a grabar sin cámara, güey. ¿Tú no has llegado sin chistes a López? No, güey. Si no tengo chistes, no voy a López, güey. Es el punto de ir a López, ¿no? No voy a decir el comediante que una vez subió al Open a cabaretear y yo cuando se bajó se le dije... ¡Deja de robarnos tiempo! Estás 10 minutos arriba cabareteando, güey. ¿En un Open? ¡Neta, güey! Se vienen a probar chistes y tú... ¿Y los de aquí de dónde son? ¡Chinga tu madre, güey! ¡Chinga tu madre! No eres el host. No estás empezando un show como para... ¡Ah, Celaya! Así que ustedes... ¡Ah, chinga tu madre, güey! ¿Y vienen en pareja? Vienes a probar chistes, güey. No te pongas ahí a cabaretear, güey. ¿Y qué tal están las alitas de aquí, güey? ¡Ay, güey! ¡Ay, están saladas sus alitas! ¿Saben qué está salado? El culo del presidente. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Chistes. Perdóname. Bueno, no te preocupes. Itzel, pues ya iba a empezar a grabar cuando vio a Lalo que se estaba desmolando. Se le estaban nublando sus ojitos. ¿Ah, sí? A parte fue muy cagado, güey, porque había un güey mamadísimo, grandotote, tatuado de todos putos lados, así con sus... O sea, tatuado de los párpados, y entonces Lalo se desmaya, y el güey lo alcanza a agarrar así como princesa, el príncipe tatuado acá. Y mi lalito acá. Todo su pesito de su cara recargada en un brazo fuerte tatuado. En el brazo de babo de cárter. Y bueno, cuando vio eso, Itzel le agarró a la cámara, entonces luego se empezó a convulsionar y Itzel dijo, bueno, mejor no. Porque como que le dio miedo grabar una muerte. Y continuar el tatuaje. Sí, ya después, o sea, nos esperamos un par de horas en lo que Lalo se recuperaba, se comía algo, y ya después lo continuamos y ya, no pasó a mayor. Ese mismo día. Ese mismo día, sí. Va a hablarlo, va a haber dormido bastante bien ese día. Te digo que las consecuencias no son lo nuestro. ¿Y tú, a ti qué te ha pasado, cabrón? Pero me encantan las consecuencias, no son lo nuestro. Nada, fíjate que la he llorado, güey. Este güey siempre se salva, güey. Cuando me invitó al podcast del Tercer Mundo, estaba como el COVID un poco en su apogeo. Y el güey me dice, este, ¿quieres grabar podcast conmigo? No tengo COVID. Y yo, ¿cómo sabes? Porque estuve con alguien que se acaba de hacer la prueba y le salió negativa. Me mamo así, o sea, le dijeron al cojo negativo y van. ¡Listo! ¡Ay, qué bueno que no estábamos! ¡Yo también! ¡Yo también! Me encantó el argumento de ¡una prueba menos! Güey, neta, sí me ha salvado de todas el COVID, mira. Todos estos meses que no me das. Algo te iba a contar, ya se me olvidó, güey. Estamos hablando de ti. ¿Cuándo te ha pasado algo a ti? No, pero en la relación con el COVID, fíjate. El Tercer Mundo, cuando viniste aquí, venía de caerme en las escaleras por irme. Me venía cagando. Te caíste bien cagado, güey. Bueno, entonces ahora escuchamos... ¡Ay! Sí, fue una tarde horrible. Ustedes pueden comprobar que no me cagé, porque mucha gente piensa que me cagé, güey. Regresé con los mismos jeans. Pero bueno, eran negros, siempre eran negros. Yo olía esa mierda ese día. En el episodio con Daniel Sosa se habla de eso. Entonces, ahí hubo un momento interesante en la carrera de Daniel Sosa cuando con alguien no entendió bien su chiste. Pero con Daniel Sosa es casi todos, ¿no? Porque... ¿Cómo estás, sí? ¿No? Te mal, verga, güey. Te mal, verga, güey. Sí, yo le digo al Daniel. Güey, ¿cómo eran tus shows cuando te abría Ricardo Pérez? Primero salía Ricardo Pérez. ¡Hola, que soy Ricardo Pérez! Y de repente... ¡Con Daniel Sosa! ¡Haz, ha, 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 ha! ¡Haz, ha, ha! Me van a la risa. Entonces está la gente aquí. Nada más como para que se haya un trío loco, güey, que cierre Chumel Torres. Ya nada más... ¡Haz, ha, 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 ha! ¡Haz, ha, 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 ha! Ellos hacen sus shows en 2X, güey. Va más rápido, ¿no? Pero yo sí puedo burlarme de ellos porque yo también hablo de la verga. Igual que Lalo. Lalo y yo hablamos de la verga. No sé cómo nos entienden en el depósito. Porque luego ya estamos pedos y de por sí tenemos mala adicción. Así en la normalidad. No, nada más es rápido. Ajá. Nada más de repente es como hablar un poquito... ¡Ah, no, no, no! Así. Oye, ¿y qué hora que estamos viendo aquí en tu WhatsApp, güey? Nada. Realmente nada. No hay ninguna... Estaba checando la bolsa, güey. Subieron las acciones de Apple y de Pfizer porque dicen que traen la mejor vacuna. Este, básicamente, básicamente. No, te iba a preguntar algo si me fue el pedo. ¿Cómo estás, güey? Bien, yo bien. Todo bien. Todo tranquilo. ¿Cómo va la chamba, güey? Bien, no. Pues aquí, mira, andamos. Ya salen abriendo los shows. Ahí andamos. Ah, ya me acordé, güey. Eres Goku. Eres un chingo, Goku. Eres Goku todo el tiempo, güey. Todo el tiempo. Cuando llegaste al casa te dije... ¿Por qué me has desesperado de Goku? Ya llegó Goku. ¿Por qué te encanta Goku y está bien? Güey, aparte, llegó abriendo la puerta así. ¡No! Ese es un adiugue, no un Kamehameha, güey. ¿Cómo es el Kamehameha que es así, güey? Bueno. Yo le sabía que lo hiciste mal. Bueno. Sí, lo hice mal. Es que me desolvaba la laptop. Ajá, le hice así. Y tengo que checar las acciones, güey. Ay, espérame. Tengo que comprar acciones. Tengo que comprar acciones. Quiero que sepan que nunca tiene nada aquí en su compueta. A veces sí, güey. Ahorita estoy viendo fotos de Vicente Fox, por ejemplo, güey. ¿Por qué estás viendo a Vicente Fox? No sé, pues de repente es chido checar las acciones de Vicente Fox, ¿no? Porque sí. Oye, me ha cambiado, güey. Goku, Goku. Ajá. ¿Cómo están los tus pants? ¿Cómo están los tus pants? ¿Pues qué son pants de Goku, güey? Güey, super son de Goku. Güey, levanta la piernita. ¡Gokú! ¡Gokú! El maestro del aire, se le dice a Goku. Me van a martir la madre, güey. Aparte, Goku nunca usa morado, güey. Ah, pues de repente trae morado, güey. El 8 de marzo Goku es aliado y se viste de... ¿Por qué te gusta tanto? ¿Tienes tatuaje de Dragon Ball? Tengo tatuajes. Aquí tengo mis Gokus. Y te pintas el pelo y te pones los pants. Y tienes las... Eres Goku. ¿Qué se siente ser Goku, güey? Yo me he ganado. No, pues me gusta Dragon Ball. La gente que me conoce, pues sabe que soy aficionado, ¿no? De Dragon Ball. Y ya. Pero... ¿En qué acaba Dragon Ball? No ha acabado. Bueno, ¿en qué van? Actualizándose. Va, fíjate que... Esta sección se llama Iván Mendoza. Nos actualiza. ¿En dónde va Dragon Ball? Es que... Gracias. El manga ya va muy adelantado. Pero en la caricatura... Es como Game of Thrones. Este... No sé, nunca he visto Game of Thrones. Bueno, el autor dice, todavía no acaban los libros. Y los guasquitos dijeron, pues nosotros vamos a acabar la serie. Y la vamos a hacer mierda. Ese es básicamente lo que tienes que ver. No, pues Dragon Ball va así... O sea, sí va conforme el manga. Pero pues va atrasado en la caricatura. Entonces, ahorita Goku alcanzó una nueva evolución. Y... ¿Cuándo es, güey? Pelearon entre... ¿Cuándo, güey? Ya como es, porque cuando yo estaba en primaria ya... Tenía unas evoluciones con cola... Es blanco ahora, güey. El vegetismo hasta abajo... El vegetismo. El... El sayayinismo, perdón. El sayayinismo ligado con el pelo hasta abajo. Ahorita ya es blanco. O sea, ceja blanca, ojo blanco, pelo blanco. Siempre fue así el sayayin, ¿no? No, amarillo. O antes era como amarillo, ¿no? Ajá. Cuando te damos, estábamos tomando un helado... Y íbamos con una amiga... Y llegamos a la heladería y nos dijimos como... ¿Ya han probado nuestros helados? Y te acuerdas, pues tú ibas, güey. Sí, sí, güey. Y dice la culina mía... No, la verdad venimos aquí porque ya estaba cerrado Roxy. Entonces, el güey empezó como de que... Bueno, para que sepan, esto no es un helado. Esto es un gelato. Viene de Italia. Y nos dice que... ¿Viene de Italia? Y dice, bueno, no, lo hacen en Francia, pero es un helado estilo italiano. Y yo luego pensaba como... El helado no viaja tanto, güey. Se decía que lo traían de allá, güey. Ajá, que lo traían de allá. Imagínate un avión. Aquí está el helado. Y subiendo helado. ¿Cuándo te vas a conservar? Y te vas a ver, ¿no? Así cuando tienes un michoacano allá atrás. Un señor que la está moviendo. Sí. Dándole al abuelo. Que fue la parte que más... Fue la parte que más me molestó porque entonces es como... ¿Qué? Si está hecho en México es naco, güey. Entonces está mal si está hecho en México. ¿Cómo es más importante si viene de Francia? Vale, verga, ese helado ya viajó mucho, güey. Es como... Te voy a traer una pizza que viene de Italia. Mejor llamo a Domino's y me pido una, güey. Qué pinche delicia. Esta pizza viene de Italia, güey. Yo creo que ese helado ya vino bien cansado, güey. O sea, es... Y todos. No, pero el helado. ¿Qué color es el helado de la vainilla? Amarillo. ¡No! ¡No, naco! ¡No, naco! Era ahí que decía, esto es vainilla. No, esto es vainilla. La vainilla es color uniforme de organillero. Un beige cafezoso. Esta es la vainilla. O sea, prácticamente nos está diciendo nacos. Casi, casi les dice como... Pobre sillotas, no me he comprado, pero los eduqué. Ay, nacos, no saben. Aparte, no te voy a poner una bola. Te voy a hacer una tipo flor. Ah, sí, nos dicen una tipo flor, güey. Eso es más naco. Hacer cualquier cosa en flor es naco. Sí. Ya el manguido. Menos los artesanos que te dan el manguito en flor con chamoycito. Ese sí es un... O sea, hacer una flor en jabón, en gelatina. Una flor, una flor, flor. O sea, de esas flores que meten en peceras. Y las pintan de colores. Es todo es naco, güey. Las gelatinas que se me inyectan, güey. Las gelatinas. Eso ya es naco de por sí. Hacer cosas de flor es naco. Las servilletas, güey, ¿no? Ya también. Sí, bueno, la servilleta. Bueno, aparte el helado era chiquito. Entonces era como... Pipino, bambino. Ni siquiera como chico. Y chico, mediano, grande. No, es que vienen de... Son de Francia, pero son procesos italianos. Entonces no se pueden llamar chico... No, eran... Pimpirino. Que... Tochino. Cochino, ¿no? Tochinote. El cochinote. Y todo así que me da un pimpino, bimbino. La chipilo, la pequeña. Dame el... Barquillo. Un barquillo, güey. Oye, qué sorpresa fue cuando... Perdón que te interrumpa. Pero cuando... ¿De qué hablas italiano? Qué sorpresa fue para mí, ¿eh? Es una revelación. Es una piccola porción de italiano. No pascere lo necesario para entrar a uno de ese tronco. Necesito a ver si trobar el baño. Podré regrechar. Deme una pizza carbonara. Pasta de pasta. A huevo, sí. A huevo, sí. A huevo, sí. Qué presión tu italiano. Y entonces... Pero me distraje entre tantos idiomas que me sé. Iba a empezar a hablar en el chino. En ruso, ¿no? Como... Estamos hablando de... ¿El ruso multiuso? ¿Yo de los troc? ¿Nos de los troc? ¿Nos de los troc? ¿Nos de los troc? ¿Nos de los troc? No, no, no. Lo del... ¿Dónde iba Goku? Que pediste un bambino. Ay, nos dieron unos pinches helados enormes, güey. Este güey se pidió como el mediano y el mediano parecía un ramo de flores, güey. O sea, el mediano era como... ¡Sale el mediano! ¡Sale el mediano! ¡Rodrigo! ¡Sale helado para Rodrigo! Y Rodrigo... ¿Qué, güey? Yo quiero ir en el lado mediano, güey. ¿Por qué me estoy comiendo un alcatraz, güey? ¿Por qué traigo un alcatraz? Traigo aquí una responsabilidad. Pero son perros. ¿Y caros? Sí, me lo vi. Sí, son caros, ¿no? Sí. O sea, desde que dices... Ve a la Michoacana. Ve a la Michoacana y ya. Me hubiera comprado un mordisco en el Oxxo y hubiera estado más sabroso. 9 y 10 de la noche. Sí. Y entramos a las 9 y salimos a las 10 porque nos dio la explicación. ¡Guau! O sea, no salimos a las 10, pero era como... ¡Guau! Vamos a ir más tiempo aquí. Entonces, ¿qué quieren su helado? Ah, pues de este. Pídanlo de este helado. Y ok, ya lo pedimos. ¿Me dan su ticket? ¡Estás al lado, güey! ¿Oíste cuando lo pedía? Son las 9 de la noche y la heladería está vacía. Te vimos tres helados. ¿Oíste todo el proceso? Y el güey... El que nos cobró te pidió 50 pesos a ti. Obviamente te pagamos. ¿Quién pidió el bim vino chinchino? Y yo, ya, güey. ¿Por qué no está abierto la Michoacana o Roxy para que le digan? ¡Vámonos! Paleta. Cúter. Tú. Listo. ¿No has visto la paleta que con un cúter te abre la bolsita? Nomás le jala, por favor. Sí, sí, sí. ¡Chinga a tu madre! No, no, no me la creo. No me la creo. Lleva dos meses en poco, güey. Menos que un helado venga de Francia, güey. No puedo creer, güey. Y me caga que eso lo haga elegante. No me va a creer. Me gusta que esté hecho en México. A mí me gusta que esté hecho en México. Ay, lo hizo un francés. ¡Chinga a tu madre, güey! Sí, no me creo que tu paletería sea la Michoacana real. Menos que un helado va a venir desde Francia. Me voy a usar más un agua de pistache. A veces te echan saborizante pistache y Carnation Clavel y vámonos. O sea, eso sabe y ahí estás con un litro entero de esa chingadera. Ya está como que te llenas, ¿no? Es decir, oh, no mames, no sabía que medio, medio. Ay, como que hubiera pedido la mediana, güey. Te deja caramelito en la garganta, güey. Tanto que te vas tragando. La flemita ahí. Déjate, la ves bien brillosa por el dulce. Ay, güey. ¿Qué más vas a hacer? Nada. ¿Ahorita? ¿O qué? No, ahorita si quieres vamos a comer. ¿Tú qué vas a hacer? Vamos a comer contigo si puedes, si quieres, güey. Tú viste la primera de Godzilla, ¿no? La de Jean Reno, la de que empieza como con pasos y así. Aquí Godzilla trae objetivos, güey. Sí, sí, sí. Ya llegó el diablito. Ay, ya llegó el diablito. Ay, qué nervios. Ay, sí. Ay, dejadela. De hecho, yo conozco al organiguero. Es un compañero. Para aparecer aquí. Tenemos ahoritos similares. Para aparecer aquí el polo norte ahorita que llegue. Todo así esquiando. ¿Qué pasa? Qué pendejo. Entonces se me volvió. Güey, Godzilla ya trae objetivos. Entra a la isla y... Y echa ahí sus flamas de hocico. Como que ya... Antes entra yo decía como... Estoy confundido. Y entra ahí despeorra cosas. En esto ya... ¿Por qué yo me dijiste aquí? Lo voy a tirar. No, en esto ya entra con objetivos. De que, perdón, Hong Kong. Tengo cosas que hacer aquí. Ya estás en sus patitas para no pisar, ¿no? Sí, sí, sí. Güey, es un Godzilla responsable. Ese güey mide más consecuencias que Lalo y tú, güey. Ya es el mismo desvergue. Y sin embargo le terminan partiendo su madre a Kong, güey. Sin embargo, güey. Yo era Tim Kong. Yo no quemé ningún cofre. No voy a spoilear. No voy a spoilear nada. Pero está muy buena. Está muy cagada. Está muy divertida. Sí está buena. ¿Ya la viste tú? Ya. Yo voy a decirles una cosa. Porque si es una crítica que tengo en la película. Cuando la vean, cuenten la cantidad de personajes negros que aparecen. Y las actividades que realizan. Eso está de la chingada. Y cuenten la cantidad de personajes latinos que aparecen. Y las cosas que hacen. Entonces, me cuentan. No quiero spoilear, pero ¿no te brincó a ti eso un poco? A mí sí me brincó un poco. Mi lado woke dijo. ¡Ey! ¡Ey! Yo no vi eso porque como no le ponga atención a esa. A esa gente. Güey. Me acaban de dar. Me censuraron un video en YouTube. Se me subió el muerto. Porque hicimos chistes. Yo creo que este nos va. Este tiene bastantes. Porque hicimos chistes sobre la gente de color. Entonces, o sea, no me lo quitaron ni nada. Sino que cuando entro al video. Ahí sale un anuncio. Trae un disclaimer. No, dice un anuncio de YouTube. Este contenido se verificó que puede ser muy... Como ofensivo. Muy ofensivo. A discreción del espectador, ¿no? Para ciertas personas. Seguro que lo quieres ver. Sí, sí. Y ya lo tienes que poder confirmar. Como video de West Side Gun. Ok. Esto es un video de un rap que se llama West Side Gun. ¿De qué? A discreción del espectador. Pues estoy listo para ver este video de rap, güey. Pero no me había percatado de que... No, sin ánimo a ofender. O sea, el ofendido aquí soy yo. Dije, ¿qué pedo con esto? Hay dos latinos en la película. No voy a spoilear. Pero observa sus intenciones. Y cuenta la... Pero dicen... Ay, 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 ay. Casi que sí. Casi, casi. Disparan para arriba. ¡Sombrero taco! Y aparece un personaje negro. Y lo que hace es seguir órdenes. Y dije... ¡Qué chingados, güey! Dije... Ojalá sigamos progresando. Ojalá sigamos progresando. En ese tema. Yo digo el de ablito. Qué buena reflexión, ¿eh? Una y otra.